Y vámonos a bailar, pero con la sensación corteña Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento la deshojaba como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar, a orillas del río muy juntito al mar María Chuchena se estaba bañando y el techador por su casa pasando Y le decía María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía Ni te echo tu casa ni te echo la jena, ni te echo la casa de María Chuchena Dime qué flor te acomoda para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda para írtela a cortar Si es tu cena o amapola o maravilla del mar Para cuando tú estés sola tengas con qué platicar María Chuchena se fue a bañar, a orillas del río muy juntito al mar María Chuchena se estaba bañando y el techador por su casa pasando Y le decía María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía Ni te echo tu casa ni te echo la jena, ni te echo la casa de María Chuchena Estaba María Chuchena sentadita en la barranca, sentadita en la barranca Estaba María Chuchena con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas y las flores le decían Mamá que piernas tan blancas, María Chuchena se fue a bañar A orillas del río muy juntito al mar María Chuchena se estaba bañando y el techador por su casa pasando Y le decía María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía Ni te echo tu casa ni te echo la jena, ni te echo la casa de María Chuchena Música 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 Música